Ya está, Daniel Salaverri, candidato de Somos Perú, con nosotros, le damos la bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, empezando por eso, ¿no? Se ha hecho un simulacro de votación y hemos señalado que no se ha recogido lo que ha ocurrido ayer en esta tercera jornada de debates. Pero en todo caso, Somos Perú aparece, según el simulacro, con el 0.9% de la intención de voto. ¿Cómo analiza esta situación, que podría ser una situación sumamente perjudicial para su candidatura y la de su grupo, no? Bueno, yo tengo una posición muy personal respecto a las encuestadoras, por mi experiencia personal como candidato en otras elecciones, en donde esas mismas encuestadoras decían que yo iba a perder por 30 puntos de diferencia y al final terminamos voto a voto con el otro candidato. Así es que hasta el día 11 de abril, la verdad que no podemos concluir en que hayan ni posibles ganadores ni posibles perdedores, más aún como tú lo has dicho, teniendo cifras tan ajustadas, imágenes de error tan altos. Sí, Fernando, adelante, por favor. Sí, señor Sadaverri, antes de hablarse de temas programáticos, quería preguntarle sobre una cifra que usted dio a propósito de los venezolanos en el Perú, porque dijo que había un millón, que es una cifra que no corresponde con la que da la Oficina Internacional de Migraciones, ni la subprendencia peruana, es más que eso, no sé por qué la reduce de 200 mil usted, y luego dijo que de ese total 500 mil no tenían documentos ni garantías judiciales. ¿De dónde saca esa cifra? Que tampoco corresponde con los datos oficiales. O quizás tiene ante las cifras la misma actitud que tiene usted ante las encuestas. No, no es así. En el Perú efectivamente han entrado cerca de un millón cien, en la cifra se estima, porque le vuelvo a decir, no han entrado por los controles fronterizos, han entrado por la selva, escondidos, entonces nadie con certeza puede decir cuál es el número de extranjeros que hay en el Perú, de manera ilegal. Se estima que son un millón cien mil. ¿Bajo qué presidente entró más venezolanos? ¿Puede recordarme eso? Para terminar la idea, señor Fernando, si no, la gente no me va a entender, un millón cien mil han entrado, se supone, al Perú, pero se estima que 200 mil solamente lo han usado de paso rumbo a otros países que podrían ser Chile o Argentina. Entonces se tiene más o menos un estimado que hay alrededor de un millón o novecientos mil extranjeros en el Perú. Cuando yo digo que de ese grupo 500 mil no se tiene registro, es porque es verdad, migraciones solamente tiene registrados oficialmente que han ingresado por los controles fronterizos que tienen el estatus de refugiados cerca de 500 mil. Por lo tanto, el resto tenemos que saber quiénes son, tenemos que cruzar información, tenemos que tener las pertencias que son gente excelente, gente que ha venido a buscar un futuro. Y lo que yo planteo es que se pongan a derecho. Vamos a tener la oportunidad que regularicen su situación. Pero a los que no quieren hacerlo, ¿qué hacemos, don Fernando? ¿Los dejamos aquí? ¿Que hagan lo que quieran? No, tienen que ser naturalmente registrados. Pero quisiera saber, para entenderlo, bajo la autoridad de qué presidente de la República entró toda esa cantidad de venezolanos, dice usted, por las fronteras de nuestra selva. Bueno, esta migración arrancó, obviamente, a finales del periodo del señor Humala, pero fue mucho más fuerte con Pedro Pablo Cuchí, ¿no? ¿Que se llamaste con Vizcarra? Claro, mire, en los dos gobiernos, para ser sinceros, pero la diferencia es que, por lo menos el gobierno de Vizcarra hizo algunos cambios en el tema migratorio, les empezó a exigir visa. Pero ¿cuál es el problema? Que seguimos pensando que quienes salen de su país, como en Venezuela en este caso, van a entrar por los controles fronterizos, van a presentar su pasaporte y con su visa. Y ese no es el problema. Yo me estoy dirigiendo a que ellos no por los controles, que entran por las selvas, escondidos en camiones, que entran sin pasaporte. A esas personas hay que regularizarlas. Es decir, oye, ¿quién eres? Vamos a ver tus antecedentes. ¿Has estado preso o no has estado preso? ¿Estás perseguido por la justicia? Todos estos delincuentes como el caraqueño y otros más que vemos todos los días en las noticias, tienen antecedentes en sus países. Muy bien, señor Salaguerri. Si nosotros cruzamos información, va a saltar ese antecedente y vamos a saber si es una persona correcta o es un delincuente que ha salido fugado de Venezuela. Vamos a regresar luego del gran resumen de la hora, precisamente a preguntarle sobre la situación eventualmente legal, jurídica, incluso política del candidato uno de Somos Perú, que es el señor Martín Vizcarra. Ya regresamos con eso. Continuamos en ampliación de noticias. Estamos conversando con el candidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverri. Señor Salaverri, yo quería consultarle, justamente Mónica hizo un adelanto antes de la pausa, sobre la situación del candidato al Congreso, el señor Martín Vizcarra. Y es que en la subcomisión de acusaciones se ha aprobado el informe para inhabilitarlo por 10 años, para ejercer cargos públicos. Es cierto que todavía faltan dos instancias más, pero el señor Vizcarra habla de una serie de vicios procesales, pero la situación está complicada, es muy complicada, a tal punto que se ha recurrido incluso a la instancia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para detener toda esta serie de acusaciones en su contra. ¿Cuál es la evaluación que ha hecho usted acerca de este informe y la labor de la subcomisión en estas denuncias contra Martín Vizcarra? Se queda claro que a los congresistas no les interesa el debido proceso, ellos ya tienen una decisión política tomada. Es verdad, este informe está lleno de vicios, ese proceso está viciado. Por ejemplo, el artículo 89 del reglamento del Congreso prohíbe que en el informe que hace, en este caso el congresista Mamani, ya plantea sanciones, el propio reglamento dice que las sanciones saldrán producto del debate de la subcomisión, que cuando hay varios acusados, la votación tiene que ser individual por cada uno. Acá se ha hecho una sola votación para los tres, para el presidente y para las dos exministras. Eso, en un amparo en el Poder Judicial, se cae pero automáticamente, ese proceso es viciado. No, entiendo el mensaje, el objetivo político de los congresistas de sacar de carrera, como sea Martín Vizcarra, pero cuando se lleve eso a un debido proceso, obviamente saldrá a la luz pues todo eso. Una acotación nada más, ¿le parece a usted extraño que en el caso del señor Vizcarra y de Macetti se le pida 10 y 8 años de inhabilitación y en el caso de la ex canciller Astete solo un año? Miren, como les digo, eso no tiene ningún análisis jurídico, eso es simplemente una decisión política. El Congreso baja los votos, ya lo han demostrado con la vacancia, no les interesa el debido proceso, no les interesa si esto se ajusta a un marco legal, a un marco constitucional. Ellos van a tomar la decisión, nos queda clarísimo, pero también sabemos que esto, una vez que llegue al Poder Judicial o a la Corte Interamericana o al Tribunal Constitucional, cualquiera sean los caminos que coja el presidente o los exministros, van a declararlo nulo porque está lleno de vicios procesales. Ahora, señor Salagero, usted sabe, y usted ha sido presidente del Congreso, que el Congreso pues es una instancia política y se toman las decisiones en ese sentido, también ha ocurrido bajo su presidencia y ha ocurrido en otras presidencias y en otras circunstancias. Por línea de tiempo, Vizcarra va a seguir postulando, probablemente, pero es probable que si sale electo en el Congreso, el Congreso ya apruebe su inhabilitación y el jurado no le va a entregar sus credenciales. Después lo que haga va a tomar también un tiempo necesario, o sea, en la práctica podría salir electo, pero no poder estar en el Congreso de la República, por las razones expuestas. Sí, es cierto, Mónica, pero cuando se trata ya de temas legales, tendrían que tener por lo menos un respeto al debido proceso. Claro, ese es el objetivo. El objetivo es no dejar que Martín Vizcarra juramente, que sea congresista, porque saben que los va a enfrentar. Pero el pueblo ya está notificado, ya está notificado de cómo proceden estos partidos políticos que no les interesa la Constitución, que no les interesan las normas y que sigan, simple y llanamente, quieren destruir a un adversario político en plena campaña. Como no lo han podido hacer en campaña porque no les dan tiempo, obviamente no van a querer dejarlo juramentar, pero yo estoy seguro que con una medida de amparo y una cautelar, Martín Vizcarra podrá juramentar perfectamente antes del 28 de julio. Señor Sadaverri, quisiera preguntarle sobre un tema que introdujo usted ayer en el debate, que es el tema de George Soros en el Perú. Y no lo hago porque quiera que usted tenga acusaciones judiciales, como ya se ha advertido que se podría hacer si se mencionan algunos temas como ese. Pero se trata de un filántropo y de un inversionista internacional y usted reprochaba al señor López Aliaga de haber sido socio de Soros en negocios turísticos en el sur de nuestro país, pese a que Soros es una de las personas que promueve políticas internacionales de derechos sexuales y reproductivos. Explíquenos, por favor, qué es lo que quiso decir antes de que esto mereciera la furia del candidato concernido. Yo no estoy cuestionando a George Soros como empresario. Yo lo que estoy cuestionando es el doble discurso del señor López Aliaga, que se vende como un hombre pro vida, que cuestiona el enfoque de género, que dice que lo va a desterrar de la currícula, pero sin embargo no tiene ningún reparo en asociarse con George Soros, que es el mayor financiista de ONG pro aborto, pro ideología de género, enfoque de género en el mundo. Esa contradicción es la que yo he querido sacar a la luz para que la gente vea que cuando hay negocios de por medio, el señor López Aliaga no tiene ningún problema de cambiar de principio, o de valores, o de posición, o de pensamiento. Business son business, pues, ¿no? Adelante, Carlos, adelante. Señor Salaberry, tomando en cuenta la cifra de los sondeos de las encuestas, usted dice que no tiene mucha confianza en ellas, pero, en términos generales, ¿no cree que su candidatura se ha visto opacada por la de Martín Vizcarra? Lo hemos visto usted aparecer con el señor Vizcarra en varias oportunidades, en varios viajes al interior del país. El señor Vizcarra, al parecer, tiene una buena aceptación, al menos eso dicen las cifras, pero ¿no cree usted que, de punto de vista del marketing político, ha sido desfavorable esta situación, que la candidatura suya la ha opacado la de Martín Vizcarra? No lo creo. Mira, Carlos, es evidente que hay candidatos que son más conocidos y otros que no tanto. Yo he aprovechado... Pero usted es conocido también. Usted ha sido presidente del Congreso... En algún segmento de la población. Pero los sondeos decían que solamente el 18% de los peruanos me conocían, y ese ha sido el gran reto que yo he tenido, y por eso he recorrido el país, para que la gente sepa quién soy, sepa cómo pienso, qué propuestas tengo. Ahora, el partido Somos Perú, dependiendo de las encuestadoras, por eso que yo soy muy escéptico de las encuestadoras. Por ejemplo, IET dice que está primero, por el margen de error Somos Perú, con casi 11%. Entonces, ¿cómo es posible que un partido que tiene 11% su candidato presidencial lo pongan con uno? O sea, el 95% de votos cruzados, eso no existe en ninguna parte del mundo. Por eso que nosotros estamos tranquilos, esperando el 11 de abril, porque estamos seguros que la gente, después de este debate, porque también todas estas encuestas son anteriores, después de este debate y que nos hayan escuchado, nos hayan visto qué cosas proponemos para las MIPES, cómo queremos reactivar nuestra economía, cómo vamos a enfrentar la seguridad, puedan finalmente decidir su voto. Hay cerca de 40, 42, 45, dependiendo de las encuestadoras, por ciento de la población que aún no define su votación. Y es a ese segmento al que no solamente yo, estoy seguro que todos los candidatos queremos llegar, queremos convencerlos que estamos preparados, que tenemos la experiencia y que tenemos las propuestas como para poder sacar adelante a nuestro país. Ahora, siguiendo en la línea la pregunta de Carlos, efectivamente usted, cuando tomen ustedes las decisiones dentro de su inscripción partidaria, su inscripción política, ven la posibilidad de que Vizcarra les dé el peso a nivel nacional. Pero por otro lado, parece que usted a la postre, en las semanas que se han visto en la campaña, lo que está llevando básicamente es la mochila de Vizcarra, porque de otra manera no se entiende que, por un lado, haya la posibilidad de una elección dentro de los puestos en el Parlamento, y por otro lado, usted esté arrastrando un porcentaje tan menor, más allá de los cuestionamientos que usted pueda tener en las encuestas. Hay que ser realista también dentro de la política, y usted tiene también bastante recorrido en la política. Entonces, ¿cómo evalúa eso? Porque lo que parece que usted está llevando en sus hombros es la mochila de Vizcarra, y más bien Vizcarra está aligerando su paso en el sentido eventual de llegar a un Congreso al lado de usted. No, mira, cuando va de campamento, cada uno carga su mochila, ¿no es cierto? Todos tenemos activos y pasivos. Yo, como te digo, lo que creo es que es cierto, habiendo una figura tan fuerte, tan potente, mediáticamente y políticamente como un expresidente de la República, es normal que los reflectores se hayan enfocado a él. Sin embargo, siempre lo he dicho, trabajamos en equipo, por lo menos eso intentamos. Cuando hemos viajado juntos es para fortalecer justamente la presencia del partido a nuestros candidatos regionales. Las últimas semanas ya no hemos podido hacerlo porque Martín Vizcarra tiene restricciones. No puede salir de Lima y además está enfocado también con todo derecho a su propia candidatura en Lima. Yo he seguido recorriendo el país, sobre todo el norte del país, en donde tenemos un gran respaldo por parte de la población. Yo espero que este 11 de abril, luego de que la población haya visto el debate, y sobre todo, más allá de las pudes y las respuestas, que haya escuchado cuáles son nuestras propuestas, pueda finalmente decidir su votación. Yo, la verdad, que tengo bastante confianza en los resultados en este 11 de abril. En Lima, por ejemplo, largamente Somos Perú está en el primer lugar con cerca de 12.5% de la intención de voto. En Lima es casi el 40% del electorado a nivel nacional. Así que vamos a seguir con humildad exponiendo nuestras propuestas cada vez que tengamos la oportunidad, como en este caso, amablemente, que nos ha dado Radioprogramas. Pero es difícil también encontrar espacios. Hay algunos medios de comunicación, como el diario El Tromio, el día de hoy que sacan en su portada a todos los candidatos, pero no nos sacan a nosotros. O sea, parece que Somos Perú no tiene candidato presidencial. Contra todo eso tenemos que pelear y luchar en esta campaña. Muy bien, señor Salaverri, muchas gracias. Ya estaremos seguramente comunicándonos en los próximos días antes de que haya el silencio electoral por ley. Vamos a la pausa, ya regresamos.